Más amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, espero que se encuentren de maravilla para mí. Como saben, siempre es un gusto darles la bienvenida a un video más. Y en esta ocasión, en este video, porque en esta sección que había abandonado, porque solamente una vez había subido video en esta sección titulada Storytime, hoy les vengo trayendo una historia bastante hermosa, una historia bastante bonita y una historia de aquellas viejas, viejas, viejas en mi vida. Porque próximamente, si tú no me sigues en Spotify, va a salir un nuevo capítulo en el que vamos a hablar de historias de papá. Que algún familiar tuyo, en este caso tus padres, te han contado y que dices, ah no más. ¿Alguna historia que a lo mejor te ha marcado o que a lo mejor no les crees o que a lo mejor dices, no mames jefito, no mames jefita, ¿cómo crees que eso puede ser posible por amor de Dios? Pues sí, yo les traigo una historia de esas que no sé si sea real, no sé si creerles o no. Les voy a contar así breve, brevemente, brevemente la historia y para que vayamos entendiendo un poco cómo se va dando y cómo es que pasa todo esto, ¿verdad? Pues resulta que mi señora abuela, que ya en paz descanse, que ella es de Tabasco, según yo es de Tabasco. Sí, según yo es de Tabasco. Y mi abuelo, en teoría, o según cuenta la leyenda, que viene de España. Venía de una familia española, española que ya llevaba rato aquí. Cuenta la historia que pues su familia tenía bastante dinero y que en alguna ocasión pues mi abuelo viajó para Tabasco. Tabasco y se encontró con mi abuela en ese momento. Por supuesto que ninguno de los dos sabía que iban a formar una bella familia y que iban a tener doce hijos. Once más bien, porque creo que uno falleció o algo así por el estilo. Entonces la conoció, dijo, eh, pues te voy a traer pa Guadalajara, te voy a traer porque me gustaste. Creo que se la robó o algo así por el estilo. La verdad no estoy muy seguro, pero el chiste es que nadie dijo nada por mi abuela porque mi abuela creo que pues algo pasó ahí con su familia, con su mamá. Que pues el chiste es que su mamá la dejó en otro lado y al final pues era como adoptada, ¿no? Algo así por el estilo. Y pues entonces nada más vivía con una señora que se había convertido su mamá y con otro chavo que también estaba en la misma situación que ella. Por lo tanto pues se la llevaron, ahora sí creo yo, que sin ningún problema, ¿no? Mi abuelo dijo, me gustas, vámonos pa Guadalajara, como no, con todo gusto. Y se la trajo. Aquí por supuesto formaron una familia, una familia que pues no era muy bien vista por la familia de mi abuelo porque pues no, no querían o no les gustaba esa relación, ¿verdad? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que supuestamente que la abuela de mi abuelo tenía bastante dinero y tenía una casota muy grandota aquí por Guadalajara, aquí por el bello Jalisco. Y muchísima gente sabía que tenía bastante dinero, que también ellos eran dueños de un parque muy conocido aquí en Guadalajara, que ellos pues tenían ahí adquisiciones, tenían esa propiedad. Pero hubo un momento en el que decidieron meterse a robar, según esto, ¿eh? Según esto, no me crean, eso es lo que cuenta la leyenda. Fue una noche, se metieron a robar, pues ahora sí que la amarraron y la estuvieron torturando, preguntándole en dónde tenía toda la riqueza. En este caso, pues en dónde tenía todo el oro, toda la plata, toda la money, todos estos adornos, collares, anillos, todo de oro. Y después de bastante tiempo de estarla torturando, le sacaron la información. Porque pues, creo que la abuela de mi abuelo, pues no era de esos soldados que por más que los torturen no puede sacar la información. Así que después de un tiempo, obviamente le sacaron toda la información, supieron dónde estaba toda la riqueza y les robaron absolutamente todo. Después de eso, también les robaron como todos esos papeles en donde venía toda la información de este parque famoso de aquí de Guadalajara. Y les decidieron, pues ahora sí que obligar, ¿no? Ahora sí que estos ladrones decidieron obligar a mis abuelos, o bueno, no mis abuelos, más bien a los abuelos de mis abuelos, a firmar estos papeles para que se deshicieran de estos terrenos. Que hoy en día, en ese momento, pues eran terrenos sin ningún valor. Eran terrenos que creo no era o no había absolutamente nada ahí. Pero que hoy en día ahí están construidas cosas importantes de aquí, de Jalisco. Les vuelvo a repetir, no me crean a mí. Esto es simplemente una historia quizás que me contaron a mí para callarme un domingo que estaba dando bastante lata, ¿no? Decidieron firmar a estas personas, los abuelos de mi abuelo, y se dieron estos terrenos. Por supuesto que después de todo esto fueron asesinados, según cuentan, asesinados de una manera brutal, de una manera bárbara. Porque sí, obviamente los asesinaron, los quemaron, los dejaron ahí todos hechos polvitos, ¿no? Y hoy en día, pues esos terrenos y esa riqueza, pues desapareció. Pero el chiste que por algo no querían a mi abuela, porque se supone que mi abuelo venía de una familia rica y mi abuela venía de una familia pobre. Y era como, ¿por qué no querían a mi abuela? Pero, pues no sé en qué momento realmente sucedió esta parte de que les robaron todo, en el que desapareció toda la riqueza. Toda, nomás quedó esta riqueza, por así llamarlo. Pero, pues al final, no, no, nos quedamos sin nada. No sé qué tan cierto sea esa historia, pero es una historia bastante bonita. No me la creo del todo, pero, pues está padre contarla, ¿no? Está padre decir que vengo de gente española. Pero también está padre, pues creer que en algún momento pude haber sido millonario. Y que en algún momento esta familia tuvo un machín de dinero, pero, pues que lamentablemente no lo robaron. ¿Qué te parece si también tú me dejas en los comentarios tu historia, alguna historia así que te hayan contado tus padres, tus abuelos, algún familiar que digas nómada? Déjalo en tus comentarios y recuerda compartir este video si te lateó y, pues de una vez, pues suscríbete para que nos veamos y nos escuchamos en el próximo video. Hasta la próxima.